hola cómo están amigos de virtual y tutoriales en esta ocasión voy a aportar más información a cómo nosotros podemos continuar dándole colores ahora no solamente es a los archivos como lo hicimos anteriormente ahora podemos darle colores también a los folders que tenemos en nuestra computadora o también a las memorias externas o usb que tenemos conectada por ejemplo yo tengo la mía que es acá en los volúmenes acá está este mismo memoria externa vemos que aparecen ahora con colores anteriormente le mostré cómo nosotros podíamos darle colores a lo que es los archivos acá abajo voy a dejar el link para que le den clic por ejemplo tengo este folder acá lo tengo en blanco y al darle clic me aparecen acá lo que son por colores verdad aquí están marcadas por colores lo que son las canciones podemos observarlas y mostramos también que podríamos hacer esto y salgan de colores pues bien ahora yo también puedo darle color a lo que son estos folders de acá como nosotros le vamos a dar color a estos folders ya que yo tengo marcada estas canciones de bachata en color verde yo quisiera marcar lo que es el folder también de color verde y lo hago de esta forma le doy clic sobre el folder para que me aparezcan las opciones y me van a aparecer estas acá la que voy a elegir es donde dice propiedades dice propiedades y me va a aparecer acá la información del folder que se encuentra tiene tantos archivos el tiempo la 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 bueno eso no me importa pero acá dice color donde aparece como ninguno hay yo elegir el color que sería el verde de por sí porque desde ese color tengo las canciones favoritas de bachata le doy clic sobre él y vemos que nos aparece acá de tal color por ejemplo el otro folder que me que continúa digamos que lo tengo de color amarillo y yo puedo transformar lo que es el folder o el nombre del folder perdón en color amarillo vamos una vez más clic sobre clic para opciones sobre el folder que quiero colorear le damos clic sobre donde dice colores y elijo el color amarillo y vemos que aparecen acá ya los folders con los colores y sucesivamente así podemos ir haciendo esto por ejemplo tengo bachata viejita las tengo con color azul vamos a hacer un tercer ejemplo propiedades una vez más y lo tenemos de esta forma verdad ahí va agarrando ya un poquito más como de cómo podría decirle cómo de personalización y definición por lo que tenemos por ejemplo esta es de tal forma la forma que nos convenga podemos ponerle los colores así que esta información muy valiosa poco a poco vamos dándole color de forma que nosotros podamos entender qué es lo que tenemos guardado eso bien importante así que dedíquenle tiempo a guardar todas esas modificaciones que hacemos en virtual dj para que al momento de llevar a cabo un evento nunca nos perdamos y estemos bien enfocado en lo que estamos realizando así que nos vemos en el próximo tutorial espero que les sirva este pequeño aporte que estoy haciendo y no olvides de dejar tu comentario acá abajo que lo estoy leyendo todo y